Y las voy a doblar, así para adentro, para que queden dobladis. Más o menos de ese tamaño. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que se las vamos a encajar aquí. Miren, que quede más o menos así. Y aquí está la otra. Si pueden ver, le corté un poquito esgarito así, para que entre este allí. Miren, así, hasta adentro que se encaje. Y ya de allí, miren, miren cómo quedó. ¿Sí ven? ¿Se la pueden? Ah, si quieren ponerme un poquito más para adentro. Miren qué bonito.